Oh que bien que bien que bien que bien que bien que bien Telle Panera por el amor a Dios santo se lo juro se lo jara ¿Me lo juro o me lo pide? Tocamos los calados Los calados Vamos Telle Vamos Telle los calados Quiero ver esas CFs en el chat Ya ya aguanta aguanta Chupao, chupao A ver si ahora tiene uno Es que es así Vamos Tengar Mimba Uy No pasa nada, no pasa nada Ahí lo tenemos bien Ahí está solo, ahí está solo Ya no, ya no, ya no Ah esa filtra va otra vez Me lo gane, me lo gane Abramos el centro, abramos el centro, abramos el centro Cerecita, abre el centro pendejo Ya no tiene nadie ahí, ya no tiene nadie ahí No tiene nada Esa es la penúltima, es la que estás ahorita Está solo en esa muy buena ese calao muy buena ese calao ya no, ya no, ya no, ya no ya no estoy solo esta solo, esta solo ahi esta solamente ahi aguanta, aguanta ya no, ya tenemos a dos ahi cae ahi devolvete no marica, esto esta no, no aguanta, aguanta los otros se van a caer, los otros se caen entonces, los otros se caen, se cayeron oh, oh, victoria eso es hijo de madre, eso es así es como se hace muchachos ya tenemos video hola youtube estoy literal va a ser montaña culera una montaña carichino efectivamente, aquí es donde yo me paro porque pararme me da suerte bueno, ponerme pie una montaña culera voy a pensar un granito que me da ¡Aaah! Pepe La pelota de sacar chido No, ya perdí, que cuerpa barrada ¡Demonio, llegué! ¡Llegué, demonio! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Se lo va a hacer! ¡Se lo regaló! ¡Aaah! ¡Sí! 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 ¡Ja! ¡Todo lo tuyo! ¡Uy! ¡Marica! ¡Qué buena! Por favor ¡Viene la victoria seguida! ¡Viene la victoria seguida, muchachos! ¡Dos victorias en un solo directo! Vamos a ver si consigo las dos victorias seguidas, que serían tres victorias en un solo directo Y como así que vean a los demás, este man no va a colaborar ¡No, papito! ¡Ah, güey, pucha! ¡28-22! Es el 28-22 ¡Esa ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¡Yakas, yakas! ¡Yakas las ayakas! ¡No va a venir por aquí! ¡Ay, no lo cogí! ¡No me la caí! ¡No me la caí! ¿Quién ya es la colora? El 15-75, es una lática de... 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 de cebecha Yo creo que lo tengo Yo creo que lo cojo Sí, 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 creo que lo cojo Sí, 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 lo cojo ¡Cóbalo, ténelo, ténelo! Ah! Lo tengo, Nowy, lo tengo ¡No lo tienes, es mentira! Ahí está Longy, cójalo, cójalo ¡Ay, no te cuido! ¡Ah! ¡No! ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¡Oh, yo, yo, yo! ¡No, Teges! Longy, Longy, queda 20 segundos Queda 20 segundos todavía No te exasperes, no te exasperes, guapo ¡Ay, me la quitó esa mono garbimba! ¡La tengo otra vez, Longy, la tengo otra vez! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no se va a mostrar, Chis! ¡Tochis, corra! ¡Corre, por el amor de Dios! ¡Ay, no, pero por favor! ¡Desde cuánta distancia! ¡Eso es una mentira! ¡Un mal chiste! ¡Gano! ¡Mal contado! ¡Esa mal parida cosa! ¡No, no se van! ¡Oh! ¡Wosh! 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 ¡Qué mozo! ¡Qué mozo! ¡Qué mozo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria, Naogi! ¡Qué victoria! ¡Y qué chingba que no haya estado sonando la música! Porque fue la primera victoria agarrándola, hijo de puta cola ¡Vamos, vamos! ¡Woh! ¡Está! ¡Tengo que ganar! ¡La tengo que ganar, Sabi! ¡Tengo que ganar! 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 Tranquilo, no se presione Nadie lo está mirando Excepto yo Literalmente ¡Tengo que ganar! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Porque así no me pongo tenso! Tranquilo Relajado ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! hay una policía seca yo no seca yo no te no 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 a ver a ver me maté en cuanto Cayeron 4 mas Todos estan contigo Marico perdia No que embarrada Buena perro Dimo por tu culpa Por tu bendita culpa No me lo puedo creer 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 No me lo puedo creer